Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo nos trata la vida? Espero que tengan un excelente día, un excelente tarde-noche Hoy tenemos una invitada de lujo, bailarina, diseñadora de moda Bailarina por hobby Por hobby, pero ahora vamos a llegar a eso Modelo, una combinación de arte muy interesante Porque al final lo que haces también es arte Muy interesante y muy gratificante, digamos, de reconocimiento Porque yo te conocí como bailarina y después O como modelo, aquí en las redes sociales de un día chismoseando Y después, oh, es diseñadora y diseñas a muchísima gente del medio Con ustedes, a ti, Blum, ¡brao! Me presento, mi nombre es Vanessa Rodríguez Ahí sí empezar, a ti, Blum es el nombre artístico, lo sé Vanessa Rodríguez y esa combinación de a ti, Blum Empezalo por ahí hablando un poquito de ti Esa combinación de a ti, Blum, de tener a Vanessa Rodríguez a a ti, Blum ¿Quién y cómo empezó ese nombre artístico? Te voy a contar, te voy a resumir un poco de la historia De pequeña me tocó criar a mis hermanos Pues crecí en un hogar muy humilde donde mi mamá le tocó salir a trabajar Para ayudar a mi papá con toda su economía, con su crianza Y me dejó a cargo a mis dos hermanitos, te estoy hablando de nueve años Tenía yo nueve añitos Estaba muy chiquita Pequeñita Mi hermanito el último tenía tres años El balbuceo de mi hermano, porque mi nombre es Ledis Vanessa Ok Y mi hermano se llama James Giovanni Entonces mi mamá nos reducía el nombre pequeño A mí me decía Ledis y a mi hermano le decía Giovannito Y el balbuceo de mi último hermano para referirse a mí era Ati Y para referirse a mi hermano era Ito Entonces siempre nos llamaba Ati y Ito Obviamente no decía Ati y Ito Y desde entonces me quedé Ati Y como yo amaba tanto y amo a mi hermano Yo siempre Ati, 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 Ati Mi color favorito es el azul No podemos dar cuenta Por favor, es el azul Y me encanta el inglés, aunque no lo sepa Entonces yo hice esa combinación como que Ati, Blue Ok Quedó esta servidora Ati Blue Y literal, o sea la gente te conoce como Ati Blue Absolutamente Me imagino que te pasa el hola Ati y no saben que te ama Vanessa Y te quedas Ati O me dicen que nombre tan divino, tú eres extranjera Muy particular también Correcto, pero todo el mundo me dice Ati, me encanta que me digan Ati También me gusta mi nombre Claro Amo mi nombre, mi seudónimo, mi nombre artístico y soy Ati Eres Ati para todo lo que tiene que ver con el medio Sí, como modelo, como diseñadora En este caso también como esa persona que también quisiera ser como un ejemplo a seguir Porque mi vida se ha resumido en trabajar mucho por lo que he querido Y pues gracias a Dios las cosas se han dado Pero porque todo ha sido la constancia Totalmente Entonces, Ati Blue, sí, me encanta Ati ¿Hay alguna diferencia? Hablemos como de personajes entre Vanessa y Ati o no Es la misma en pijama en casa o es la misma en una tarima, supongamos O es en un video Bueno, te cuento Vanessa Rodríguez, que es Ati Blue, es una artista O sea, en todo el sentido de la palabra Porque es que para yo poder proyectar como mujer esa seguridad Tengo que tener una personalidad súper fuerte Siempre he sido una mujer segura de mí misma Me encanta todo lo que yo veo Eres hermosa Eres hermosa Me gusta desde mis uñas hasta mi cabello Mi manera de expresarme Creo que Podría decir que el 80% de las personas que me siguen en mi Instagram personal son mujeres Y casi siempre están como adulándome con cosas Como que se sienten positivas cuando yo así sea muestro mis uñas O muestro de pronto cortar una tela con tijera o hacer un twerking que es mi pasión Me dicen, óyeme, tú transmites tanta serenidad, tanta paz, tanta seguridad Qué bacano Entonces yo siento que sí tengo una personalidad fuerte con respecto a lo que es mi personaje Como en este caso modelo Pero soy muy exigente como profesional En el caso de Atiblu Para mi marca, para mi empresa, para todo lo que es salud Pero soy, me considero un excelente ser humano y buena persona Eso es una muy buena combinación Y el carácter fuerte no te hace mala persona Te hace, siento desde mi punto de vista, siendo determinada Y el no permitido decirlo así De, mira, yo puedo ser o puedo hacer twerking Porque a veces en este mundo se presta para malas cosas O para que la gente te vea de mala manera Y que positivamente muchas mujeres deben de criticar Porque hoy en día lastimosamente Entre mujeres nos damos durísimo No hago parte de esa clase de mujeres Porque no me consiguen eso También me excluyo porque realmente expresarse Tú puedes expresarte de la manera como tú quieras o te sientas Siempre y cuando rescatando eso que tú dices Sin criticar o sin ninguna mala intención Porque es que desafortunadamente también vivimos en un mundo machista Por ejemplo, a mí muchas personas me censuran Porque yo soy muy exhibicionista Y es que realmente no es que sea exhibicionista Es que yo siento que este vehículo humano que yo tengo Que Dios me ha regalado Siento de que en mi edad Para todo esto que estás viviendo, por favor Quiero que lo digas Y te voy a decir Como antes de conocerte como a ti Un día antes, antes, antes Me dijeron Es que ella es la Cuchi Barbie Del gremio Y yo Y a mí me encanta Y yo decía ¿Cuántos años tiene? Porque te ves joven Pero sé que tienes 30 y algo Tengo, voy a cumplir 39 Bueno, mira O sea, ya yo estoy ya en el, en el, así ve En el 40 Casi que pasando En el cuarto piso Y te puedo decir algo O sea, lograr en mí como mujer Rodeada de vanidad Rodeada de mujeres con cirugía Rodeada de, eh, de la crítica dañina De la envidia Yo como que siempre me hago así como Si fuese un caballo de paso fino No miro para ningún lado Porque me gusta proyectar de que Cada quien es lindo a su manera ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente Me censura porque Oye, me da a ti Tú eres profesional O sea, como que tú siendo diseñadora La gente no te va a tomar en serio O sea, eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver Porque es que mi profesión es Lo que yo expongo como artista Y es lo que yo quiero que un público Al que yo me estoy dirigiendo Que también es artístico Reconozcan esa labor Como que, óyeme Ella en realidad que baila twerking En una, en una plataforma diferente a su marca Es ella Y te digo algo Yo soy la que realizo el trabajo Desde, desde cero Desde comprar una tela Desde realizar una chaqueta De ver como te entalla Entonces siento de que Es como prejuicio Yo también estoy de acuerdo Es prejuicio Y es un tema de que La seriedad en tu trabajo La das tú misma Más allá de que tú bailes Como bailes Baby, es mi terapia Yo lo tomo como una terapia Yo estoy súper cansada Obviamente de la posición De estar en una máquina de coser Todo el día Te podría decir Hasta a veces 12 horas 18 horas Cuando me exigen Un trabajo que demanda De mucho tiempo Y mi terapia es Levantarme Poner trap O poner afro beat Y ponerme a bailar Es mi terapia Es mi terapia Es lo que me hace Drenar Es lo que me hace sentir Enérgica Entonces yo siento De que cada persona Canaliza las cosas Totalmente A su manera Totalmente Yo lo único que puedo dar Como consejo Es que todas Nos sorolicemos O sea Y ahí de verdad Decir Voy a ser empático Con las mujeres Porque a veces Estamos en que Soy empática Pero así mismo Mira como se viste Y te miran Y no Y no Y te buscan la crítica Para no decir otras cosas Te buscan la crítica Así sea de lo bonito Oye mira Tienes unos ojos lindos Que aparte Tienes unos ojos lindos Pero Ay es que Las cejas Ay es que O sea Porque las mujeres O sea Me desincluyo de ahí Pero digo De verdad Nos toca Y me ha pasado Muchísimo Y me supongo Que en tu caso También Obvio Porque es con lo que Yo más lidio O sea A mí me llaman Para los videos musicales Y como puedo encontrar Niñas que no tengan Nada de boobies Como pueden haber Unas que son operadas Claro Como pueden haber Unas que tengan Pieles hermosas Como hay unas que no Entonces eso hace parte De una biodiversidad De cosas De 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 aceptar O sea El estereotipo de belleza De todas las maneras Porque para todos hay Totalmente Para todos hay gustos Entonces Por ejemplo Yo puedo gustar Para el perfil mío Para un video Puede que no pueda gustar Para otro video Entonces yo pienso Que cada quien Tiene su belleza Cada quien Como te lo acabo de decir Es lindo A su manera Y puede ser muy Porque eso también pasa mucho Hay mujeres hermosísimas Pero que no se lo Que ellas no asimilan Lo hermosas que son Y no tienen buena autoestima Y aún así Están en que Me hace falta Perfeccionarme Digamos físicamente Pero aún así No se quiere En tu caso Reflejas Lo veo Tu energía Lo dice Y me supongo Que en estado Yo soy mucho de energías Y tú transmites Algo bonito Más allá de que tu cuerpo físico Sea lindo Yo pienso que O sea El secreto de todo De pronto Hay mucha gente Que no Que no le gusta Asociar ese tipo de cosas Pero siento de que Lo espiritual Es muy indispensable También Esa conexión Divina Esa conexión Con Dios El lograr Bien El hacer bien Sabes que yo a veces Mi familia me dice Es que tú te pasas De tón Y yo no lo veo Como quizá Una tontera O que me vean La cara de estúpida Podría decirlo De esa manera Es que siento que Deberíamos venir A hacer el bien Aquí Sí 100% Ser servidores Ser servidores ¿Me entiendes? Entonces yo pienso Que si Hay una gran disculpa Que te interrumpa Dice que Quien no vive para servir No No vive para Algo así No sirve para eso No sirve para gracia Quien no vive para servir No sirve para vivir Y definitivamente Es así Entonces yo siento Que si tú Si tú eres empático Si tú eres servicial Si tú Tienes Buena Buena vibra Buena energía Es Yo siento 100% Que tiene que ser Una conexión Divina Totalmente de acuerdo La nobleza Del corazón Yo también siento Que se nace Y tú la La haces Porque es algo Que tú vas trabajando Por situaciones De la vida Puede que te coloques Un corazón O digamos Un caparazón Rudo Fuerte Para mostrarte O Lastimosamente Hay gente De que por ciertas De que por ciertas situaciones Se colocan Toscas Sí Toscas Y digamos No tanto de recibir Sino de De dar Lo que pasa es que mira Sucede esto Siento que eso es madurez Absolutamente es madurez Es tu edad Mira Si te podría contar Mil cosas Yo he sido Yo he sido una de las personas Que quizás He podido haber sufrido Muchas calamidades En todos los aspectos De mi vida Tanto económicos Como sociales Emocionales Ahí vamos a hacer Un paréntesis Quiero Preguntarte ¿Cómo empiezas tú Primero En el tema Del diseño Quiero Porque siento que Te encanta bailar Pero no sé si empezó Primero el diseño O el baile O el tema Del modelaje El tema del modelaje Fue lo primero Lo primero Porque fue En lo que me destaqué Siempre Siempre por mi delgadez Siempre como que Brillaba Dentro de ese Porque vivir Te acabo de comentar Que nací En un barrio Muy De mucha escasez Muy humilde Siempre me destaqué En el colegio Participaba En los reinados En el modelaje Me gané Hicieron un casting A los 16 años Me fui para Bogotá Desfilé Para las plataformas De corferias Con Shwaf Cor Silueta Fui Ganadora Regionalmente Por La exhibición Que hicieron La puesta en escena Luego de ahí Empiezo a estudiar Modelaje Muy niña 16 Entre los 16 17 Cuando termine 17 El colegio Inmediatamente Creo que duré Un año Sin hacer nada O sea Descansando Y alterné Modelaje Con el diseño De moda Que lo empecé A estudiar Pero La inclinación Por el diseño De moda Fue desde niña Yo cocía Desde que tengo 10 años Pero tenía una referencia De pronto No, mi mamá También cocía A un familiar No Era algo Nato tuyo Mi tía Ok Porque a mí me cría Mi tía Y mi tía Era una mujer Muy creativa Entonces yo observaba Todo lo que ella realizaba Manualidades y todo Pero mi inclinación Era hacia la costura Me encantaba Robarle los zapatos Desarmárselo Ponerle piedras Cortar Eras el dolor de cabeza Mi tía me dice que yo A los dos años Le cogí su único vestido Súper famoso Que ella tenía Se lo desarmaste Me fui para Detrás del closet Y le di tijera Y ella dice que Ella me comía besos Pero ella dice Mami Era el único vestido Que yo tenía Mi mamá también Ya tenía como dos Estaba como en sexto Me encantaba participar En los reinados Y mi mamá Usaba los Definitivamente El diseño Disculpa que te interrompa Comenzó antes de todo Simplemente como Hablándolo profesionalmente Fue lo último Pero con esas historias Lo comenzaste Primero que todo Yo decía Yo quiero estudiar Dos carreras Modelaje Que es mi pasión Siempre soñé Con ser una Victoria Secret Que es frustrada No Pero mi Victoria Secret para mí Porque también Me destaque En el modelaje Y decía Y voy a estudiar Otra carrera Que me ayude Cuando yo esté viejita Pueda tener dinero Pueda tener Pueda seguir Me manteniendo Yo misma Sin depender De un hombre Y la verdad Porque también Siempre me visualicé Como una mujer Independiente Eso sí me lo enseñó Mi mamá Desde que Trabaja por lo que quieres Trabaja por tus sueños Trabaja Mi familia Siempre me enfoco En eso Entonces siento Que ambas cosas Fueron Mi prioridad Y fue por lo que yo Siempre Trabajé Y amo Mis dos profesiones Y todas súper bien Excelente Gracias a Dios La gente Confía mucho En el trabajo De Atiblu Y como modelo Mi personalidad Súper arrollador No pareciera Que fueras Ya para el cuarto piso Y digo Wow Porque Me parece Wow El tema De Pájalo un poquitín Porque tenemos El micrófono Aquí mismo Y se escucha Ya doble Este Me parece Wow El tema Sin criticar Claro está Hay jóvenes Yo tengo 25 Oh my god Pero yo te veo en la calle Y yo puedo pensar Que tú tienes 25 años También Ya Y digo Wow El mantenerse Eso es Cuesta dinero Con este templo 100% O sea No lo pongo por duda No lo pongo por duda Por psicotóloga Aparte de todo Lo que hago Psicotóloga Y yo sé Que el mantenerse Cuesta dinero Baby Yo soy obsesiva Por eso Que es lo más Ahora hablando Aquí algo Como un tipcito De belleza Que es lo más Caro En lo que estás invertido Ay baby La cintura Y los tratamientos En la nalga Porque Tú Yo monto historias Que me inyectan La gente me dice Pero que es lo que Tú te inyectas Vitamina C Vitamina Ahora está Hay una nueva técnica Que perdonas Me gusta Todo eso Yo me lo quiero aplicar ¿Qué es lo que más Te ha dolido En acertos Dolido en el sentido De dolor De dolor No económicamente A la salud Es horrible Es horrible Para el tema De la celulitis No, no, no Ese dolor No se lo deseo a nadie Porque parece Que lo que te Si eres cosmetólogo Que es el gas Ese que contiene No sé qué contiene Tú sientes que eso Te camina Hasta el corazón En realidad Así pasa Y si lo aplican Después llegan A matar una persona Y si lo aplican Que se volvemos a nadie A GEORGOMPE Te haido A sitter Gracias.